Si viene juguete de nides, hay un montón de repertorio para todos ustedes ¡Ay! Minuto a minuto Minuto a minuto buena a ti mi amor En la voz de mi gran amiga Débora Cántaselo Débora Minuto a minuto, puedes comprarle la netita de mi bebé Cántale el amor Débora con cariño y sentimiento ¡Se repite! Minuto a minuto, segundo al segundo, besará, servir Si viene grande, vaya sombra y vaya no serás feliz Y ya está sufriendo, volve a ir a la bebé Mañana más tarde, cuando tú me cuerdas, yo no voy a dejar por ti Si ahora tú me quieres, yo no tengo falta, no voy a dejar por ti Si ahora tú me quieres, yo no tengo falta, no voy a dejar por ti Si ahora tú me quieres, yo no tengo falta, no voy a dejar por ti Si ahora tú me quieres, yo no tengo falta, no voy a dejar por ti Si ahora tú me quieres, yo no tengo falta, no voy a dejar por ti Si ahora tú me quieres, yo no tengo falta, no voy a dejar por ti Si ahora tú me quieres, yo no tengo falta, no voy a dejar por ti Si ahora tú me quieres, yo no tengo falta, no voy a dejar por ti Si ahora tú me quieres, yo no tengo falta, no voy a dejar por ti ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está mi familia?